El presidente Andrés Manuel López Obrador coincidió con Ricardo González, popularmente conocido como Cepillín, en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, AIM, ante el encuentro se dieron un abrazo. Te rayaste con ese papá que tienes, felicidades que les vaya muy bien, le dijo AMLO al hijo del actor. En las elecciones presidenciales de 2018, Ricardo González apoyó a López Obrador, incluso adaptó algunas de sus canciones para pedir votos para él. Cabe recordar que AMLO estaba en el aeropuerto porque se disponía a volar rumbo a Tabasco, para una visita a Wimanguillo, Manguillo. César. César. Oye, te rayaste con ese papá que tienes. Gracias. Gracias.